El punto caliente está activo Y aquí como estáis viendo en multijugador Para ello debéis quedaros hasta el final Y os enseñaré como se hace para poder guardarlas en multijugador Fijaros bien, vamos a ello, es muy rápido Nos vamos a armas, da igual zombies o multijugador Seleccionamos el arma que queremos Es decir, el arma principal Una vez que elegimos el arma principal que tengamos Cualquier arma principal, nos vamos a donde tenemos las armas bloqueadas Y fijaros bien, simplemente le damos a la X para entrar en este arma Y una vez que le damos ahí, le damos a tienda Como veis aquí a la derecha, ahí en R1 Yo le doy R1 en PS5 Vamos a tienda y una vez que le damos a tienda Le damos al cuadrado Fijaros bien, porque al darle a tienda Y ponerse ese proyecto que no podemos tenerlo De momento no podemos tener el proyecto Pero si se puede desbloquear instantáneamente Dándole al cuadrado Recordar que esto se puede hacer en PC En Xbox también, en PS5, etc Ahora deciros que también se puede jugar en zombies Y vamos a desbloquear, para que veáis Vamos a desbloquear y vamos a jugar en multijugador Es muy sencillo de hacer, pero fijaros bien Porque lo que le pasa, simplemente es que no se guardan Las armas no se guardan Pero os vengo a enseñar como guardarlas Para poder jugarlas en multijugador y también en zombies Si os fijáis bien aquí, lo que estoy viendo es en prueba de tiro Y ahí se ve perfectamente de que no me deja seleccionarlas Y cuando salí de prueba de tiro Al venir aquí, tampoco las tenía guardadas Para solucionar este problema Fijaros lo que he hecho Tenemos que poner el armamento Tenemos que llenarnos de clases Y simplemente como estáis viendo Las dos últimas clases o las tres últimas clases Ahí se quedan guardadas ya para siempre Espero que os haya gustado todo Muchas gracias por eso, like Y por compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!